bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad en este caso del exchange gate.io se trata de una fracción de los board aviat club en este caso son tipo zombies y tenemos una nueva opción en la cual tenemos cuatro periodos al estilo de binance el periodo de preparación de suscripción de realizar la orden y de distribución para poder participar y llevarnos uno de estos mil nfts de edición limitada son de la colección yuga labs oficiales con lo cual poseer uno de estos nfts nos va a dar una serie de privilegios y posibilidades antes de nada y como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de gate.io te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso y además te explicamos cómo funcionan distintas de sus principales herramientas financieras con las cuales sobre todo vas a poder conseguir gemas muy valiosas te dejamos también el vídeo por aquí arriba para que te crees tu cuenta de forma súper sencilla y bien si vamos al menú principal dentro de gate.io con nuestra sesión iniciada aquí abajo tenemos las diferentes campañas que están activas actualmente tenemos la verdad es que otras opciones muy interesantes próximamente iremos realizando nuevos vídeos si te gustaría verlos ya sabes suscríbete déjate un buen like y activa la campana de notificaciones pero en este caso el que nos interesa es este que tenemos aquí de fraccional m a y c clicamos en esta opción y nos indica todas y cada una de las instrucciones que debemos realizar para poder participar y llevarnos uno de estos mil nfts todavía nos quedan 12 días 10 horas y 2 minutos para poder participar únicamente nos va a costar 20 dólares poder intentarlo y aquí abajo tenemos también todas las reglas detalladas por defecto nos viene en inglés pero podemos apoyarnos del traductor directamente para traducirlo y despejar cualquier tipo de duda que nos pueda surgir nos dice que en mutante y billets club es el nombre de esta colección es un proyecto derivado de b a y c de b a y c club es desarrollado por el mismo equipo de yoga labs y viene con el tema de la mutación tome yoga labs afirma que es la membresía definitiva y nos dice que para los poseedores de eip la primera fase de nft fraccional de gay punto yo es la m a y z 87 esta que estamos viendo en pantalla el número de nfts son mil como ya hemos dicho y los titulares de estos nfts podrán disfrutar de derechos de avatar la propiedad parcial y una mejor liquidez de los nfts correspondientes si hacemos un poquito de scroll tenemos las instrucciones de forma detallada tenemos el punto número 1 que es cuando empieza esta nueva promoción tenemos 12 días como ya hemos indicado a continuación en el punto número 2 tenemos que suscribirnos con un máximo de 5 nfts por cada cuenta lo cual significa que podremos participar con 100 dólares ya que cada uno de ellos tienen un precio de 20 dólares a continuación en el punto número 3 se realizará la orden lo tenemos aquí también de forma simplificada una vez completada la suscripción de todos los fragmentos la plataforma comprará nft y distribuirá los fragmentos de nft a las cuentas de los usuarios de acuerdo con la cuota de subvención por último la número 4 será el periodo de distribución en el cual nos otorgarán este nft si hemos tenido suerte ya que esto no nos garantiza poder adquirirlo pero si tenemos esta suerte es muy probable que con 20 dólares tengamos aquí un resultado muy interesante esto va a ser un poco de suerte porque habrá muchísima gente participando únicamente hay mil nfts pero en cualquier caso si no consigues comprarlos no hay ningún tipo de problema tus 20 dólares van a ser devueltos a tu billetera spot y no tendrás ningún tipo de problema para inscribirse tan sólo debemos pulsar en esta opción a continuación nos indicará qué cantidad queremos comprar pulsamos sobre comprar y le daríamos a comprar no tiene prácticamente ningún misterio además de esta colección dentro de offering y n o podemos encontrar muchísimas más opciones súper interesantes dentro de gate punto y o ya que este exchange no para de crecer se está posicionando muy muy bien y la verdad es que nos ofrece oportunidades muy buenas ya no solamente con nfts sino también con todo tipo de icos egos etcétera tiene ofertas muy interesantes aquí dentro podemos ver otras colecciones que ya han sido listadas tenemos por ejemplo los openpunks que son directamente una colección de gate punto y o real player etcétera tenemos aquí muchísimos más proyectos que algunos de ellos la verdad es que es bastante interesante te animo a que le des un vistazo como te digo tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y recuerda que si creas tu cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción obtendrás un 20 por ciento de descuento de por vida próximamente vamos a realizar más vídeos porque hay oportunidades francamente muy interesantes espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto